En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Pueblo de Dios, dice Amén 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 Amén. Dios coja no bendecir, que coja atención a la Palabra de Dios Y tanto que esta gente han sentido unos momentos algo difíciles para no hacerle mal Tanto espiritual, físicamente, pero confiamos en que Dios nos va a ayudar, Amén Cojo quebranto de salud, pero Dios se te ama, donde Él nos puede ayudar Dios bendiga al Ministerio de Alabanza, escogidos desde Nahualá con nosotros Y al siervo amado, nuestro hermano Ricardo, Dios le bendiga A los cantantes, solistas, a nuestros receptores, televidentes, Dios que a nos bendecir Salmo 103 para la gloria del Señor Salmo 103 Camajó para el numeral número 1, que es en el numeral número 5 Para la gloria de Dios Característica de una persona agradecido, Amén Pero que hay que tener cuidado, Cachalal, como siempre lo tuvo David, Amén Que acaban leer para la gloria de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Bendeciré al Señor con todo mi alma Bendeciré con todo mi ser su santo nombre Bendeciré al Señor con toda mi alma No olvidaré ninguno de sus beneficios No olvidaré ninguno de sus beneficios Quien sana mis enfermedades Beneficio número tres Quien me libra mi vida del sepulcro Beneficio número cuatro Quien me colma de amor y ternura Beneficio número cinco Quien me satisface con todo lo mejor Y me rejuvenece como un águila Palabra del Señor Hermanos yo no sé Quien me rejuvenece como un águila Quien me rejuvenece como un águila Quien me rejuvenece como un águila Por eso David ¿Será que eso no le agrade a Dios? Que haya un amén Que haya una alabanza Que haya ofrenda de palma a su presencia ¿Será que en Areta la subigre David? Amén Ichi mi rejuvenece como un águila Dios Él no te pide solamente Diez quetzales Él no te pide solamente Cien quetzales Te pide por miles Pero ahora que te pide Dios Amén Entra tu bendición en peligro Porque así dice la palabra de Dios Amén Entra tu vida en peligro Amén Por eso David El número uno El número uno Amén. 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 Esto es lo que dice la Biblia, Amén. Quien me satisface con todo lo mejor, la palabra satisfacer es llenura, llenarse, Amén. 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 Por eso Le doy gracias a Dios Porque Él es el que me satisface De todo lo mejor Amén Amén Pero ahora ya no es Él es el que El Señor el que te da Todas esas bendiciones Por eso Por eso A su presencia Amén 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 Pero cuando Dios que tú han bendecido, muchas personas se llenan de orgullo. Amén. Como Shachanchike. Muchas personas cuando se le entra en la cabeza. Por ejemplo. No, 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 no. Porque weyatopampa tiene esa chancha, wey. De plancha que haganchitantearneca. Hablo como esa chancha, wey. Y así pasa en Estados Unidos. Cuando se les olvida. Amén. Ese es el peligro. Amén. Por eso Dios. Amén. 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 Cuando hayan comido y estén satisfechos y viven en las buenas casas que hayan construido Y vean que sus vacas y ovejas han aumentado lo mismo que su oro y su plata Amén y todas sus propiedades no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios Que los sacó de Egipto donde eran esclavos Si van a cumplir Amén Amén Eso nos hace recordar La palabra esclavo quiere decir mozo, quiere decir trabajador Amén 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 ay que preciosa la palabra ay que preciosa la palabra amén no se les ocurra pensar toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo deben acordarse del Señor su Dios ya que ha sido el quien les ha dado las fuerzas para adquirirla cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes no se les ocurra no se les ocurra . . . . . . y si le pregunta yo estoy diciendo que nunca tengo que decirlo yo creo que Dios yo no pieno pero no pienso que me dice que no hay que ser que lo que yo 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 y Dios tuve amén 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 Espesa mayaca, escoca chalaj, kakowach kib, kakowach kibi Lala kowach kibi, pataknima ikhle, chetobanchet, fidel funes, escojonelab Escojoaraj, pasak, kowenjip, kowenjip, alechiri solo, asobediente, kubik, chiri Pero, pero, pero si se olvidan ustedes del Señor su Dios Y se van tras otros dioses y les rinden culto Yo los aseguro, les aseguro Él está hablando de una seguridad, no está hablando quizás puede ser a lo mejor No, les aseguro, amén Desde ahora que ustedes serán destruidos por completo Amén El día que es a Dios Y me loco te lager Has che magchi no rajil Has che magchi no chak Has che che guajik in kolik Has che na no anumta wos Has che na kapinta le jucasaj Kapinta, porque ya sacra a Dios Amén De repente chunga kamlo kune ti ich chokombi chau Como sachanchau Amén Es terrible cuando es sachanchau O cachalau O cachalau Es nubor ke cha kinata Kikogon Es vergonzoso Y es tremendo Wesh Kapan olvidar las cosas Mejor Tener activo nuestra mente Amén Por eso Dios Kikasachante chihwe 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 Amén. 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 Así que Dios nos bendiga Y que invita a Dios hasta pronto Y desde ya que van a recordar Pa' febrero vamos a celebrar Otro año de victoria del programa radial Escogido fui de Dios El año pasado Ahora esta vez Vamos a celebrar Así que Dios nos bendiga Amén y Amén Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video